Kenia Enríquez, quizás la mejor peleadora mexicana. Muchos lo piensan. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y qué bonito es escuchar eso. Algún día lo haré tangible tanto que me sobren los títulos y que ahora no quepa duda de que sí, puedo ser la mejor peleadora mexicana. Corres un poquito detrás de Marlene Esparza, ¿verdad? ¿Eres mandatory? ¿Eres la mandatory de Marlene? Pues ahorita me dieron una eliminatoria en la convención, pero pues con todo esto estoy número uno del consejo, no entiendo, pero puedo ir directamente ahora con ella. Hay que empujar esa pelea, sé que tengo las facultades, voy detrás de ella, hacerle el estarle ahí picando las costillas. Es la pelea que muchos queremos ver, así que Marlene, Marlene va a tener que enfrentarte de todos modos algún día. Bueno, pues si ella quiere ser campeona tendrá que medirse ante las mejores y ahí estoy haciendo mi trabajo para estar siempre entre las mejores. Dime una cosa, ¿veniste aquí a Adelita? ¿Te invitaron? Porque tú también te interesas mucho en el desarrollo del boxeo femenil. Explícame un poquito, tú también tienes un torneo, ¿verdad? Sí, desde el 2014 que me convertí por primera vez campeona del mundo, mi manera de regresarle un poquito al boxeo es voltear atrás, y que es voltear atrás a ver a todas esas niñas amateur e impulsarlas. Llevo cuatro años haciendo mi torneo femenil amateur, que lleva mi nombre, en donde impulso a las chicas amateur, donde todo el día se trata sobre ellas, es exclusivo para mujeres. Mi primer torneo solamente hubo 12 a 14 niñas, en el último 42, y ahorita viendo a una magnitud más grande, Adelita's Championship, simplemente veo que hay mucho talento y hay que voltear atrás. Y aquí estoy impulsándolas, motivándolas, inspirándolas y premiándolas en sus peleas, porque al final del día alguna vez fui a esa niña y también me emocioné que alguna de las grandes estrellas me premiara y me dijera que yo podía hacerlo. Así que ahora estoy devolviéndole eso a través de estos torneos y de mi torneo. ¿Por qué no? Hay que hacer algo por el boxeo femenil. Al final del día estamos abriendo muchas puertas. ¿Por qué no abrir más y de manera más violenta? Dime una cosa, tú eres de Tijuana, como Jackie Nava. Me imagino que Jackie Nava fue una influencia importante en tu carrera, en tu vida, en tu desarrollo como peleadora. ¿Cómo ves tu propio rol como campeona o estrella mexicana del boxeo femenil? Pues me tocó crecer en Tijuana, una ciudad muy boxística. Jackie Nava, la pionera del deporte, ella, Ana María Torres, Barbie Juárez, fueron las estrellas que nos abrieron la puerta. Yo me considero la segunda generación del boxeo en México y por mi parte yo también estoy haciendo lo mismo. Y qué mejor voltear a ver a las chicas amateurs, voltear a ver a ese talento que está ahí y a todas esas niñas que no se atreven porque todavía en México existen muchas barreras por parte de nuestra cultura de que nosotras no podemos boxear, que no está tan permitido, no está tan bien visto. Y estamos rompiendo esas barreras con el trabajo duro, con nuestras actuaciones y sobre todo con el talento de cada una de estas niñas. ¿Ya tienes fecha para tu próxima pelea? Sí, ahorita estamos hablando con Teme Boxing, mi promotora, del 15 de abril. Así que empezando el lunes estamos a 10 semanas del campamento. Ah, así que puedes comer todo lo que quieres ahora, pero a partir del lunes no. Pues justo así me dijeron mis entrenadores, ve, diviértete, pero el lunes vas a venir a pagar todo lo que hayas hecho. Muchas gracias, Kenia, para tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.